Hola, ¿qué tal, bizcochos? ¿Cómo están? Espero estén bastante, bastante bien. Me da mucho gusto saludarles. Lo que ya se venía cocinando desde el día de ayer, la destitución del Piojo Miguel Herrera como director técnico de la Selección Nacional Mexicana, ha llegado a su fin. El Piojo Herrera ha sido despedido, lo corrieron. Decio de María, como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dio la noticia tanto a los medios de comunicación y asimismo al Piojo Herrera. En palabras de Decio de María se escuchó lo siguiente, después de haber platicado o escuchado a todos mis compañeros que forman parte de esta familia, al señor Justino Compeán, al señor Héctor González Iñárritu y a todos los demás que conformamos esta familia, he tomado la decisión de separar de la dirección técnica de la Selección Nacional a Miguel Herrera. No es una decisión sencilla, es una decisión compleja, pero esto muestra lo que somos y lo que debemos ser. Esas fueron las palabras de Decio de María, nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Les repito, no había otra alternativa para los que decían que no era para tanto lo que el Piojo Herrera había hecho contra el periodista deportivo Cristian Martinoli. Asimismo, la hija del Piojo Herrera, que agredió físicamente al doctor García, a Luis García, uno de los mejores futbolistas que ha dado México. Y con esto tuvo el Piojo Herrera, no fueron los resultados deportivos. Deja tú que la selección mexicana no haya gustado cómo obtuvo la Copa de Oro, no fueron los resultados. En 37 encuentros que dirigió Miguel Herrera en la selección mexicana, únicamente tuvo 7 derrotas. Los demás fueron victorias y empates. No fueron estos resultados los que quitan a Miguel Piojo Herrera de la dirección técnica de la selección nacional mexicana, sino lo acontecido el día de ayer con el cronista deportivo Cristian Martinoli, a quien le propinó un golpe en el cuello. Esto porque Cristian Martinoli, le repito, se alcanzó a esquivar. Si no le hubiese dado en el rostro el golpe del Piojo Herrera. Pero esta decisión se tomó porque el Piojo Miguel Herrera rompió los códigos de ética. Más que nada el artículo 11 y el artículo 12. El artículo 11 del Código de Ética del Fútbol Mexicano dice lo siguiente. La imagen y reputación de la Federación Mexicana de Fútbol, de sus afiliados y de sus integrantes, es responsabilidad de todos los que integran el fútbol federado, por lo que es una obligación individual el dirigirse y desempeñarse en todas sus actividades, ya sea particulares o profesionales, con la debida probidad y respeto, así como evitar incurrir en conductas que vayan en detrimento del deporte, sus organismos, el fair play y el juego limpio. Y el artículo 12 menciona lo siguiente. Los integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol, afiliados y terceros involucrados, están obligados a dirigirse con respeto hacia los medios de comunicación, proporcionando siempre información clara y veraz en apego a las normas vigentes. Estos dos puntos fueron los que Miguel el Piojo Herrera rompió. Es por eso más que nada que ha sido despedido, cesado o corrido de alguna forma de la selección mexicana de fútbol. La verdad, a mí me parece justo. No es posible que se le hayan aguantado tantísimas cosas a Miguel el Piojo Herrera, insultando a los árbitros, llamando pendejos o payasos a los comentaristas. Eso todo se le aguantó. Se le aguantó que hiciera propaganda política estas elecciones pasadas aquí en México. No se le hizo nada, no se le multó. Se le pasó todo eso al Piojo Herrera. Y el día de hoy ha bebido agua de su propio chocolate. Y está bien que lo hayan cesado. Hay muchísimos técnicos mejores que él. Y no se pueden dar el lujo a la Federación Mexicana de haberle perdonado todo esto. Imagínate un país donde la violencia es el pan de cada día. Imagínate que en el fútbol tengamos a un técnico agresivo, prepotente, que para él los golpes son la solución. ¿Y por qué lo digo que en el fútbol? Porque el fútbol en México es el deporte más popular de la actualidad. No se puede dar el lujo del fútbol mexicano de contar con un técnico agresivo, que los golpes para él son la solución. Pero en fin, la Federación Mexicana con muchos huevos. Decio de María, como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ha tomado una de las mejores decisiones en su corto periodo, si tú quieres. Cuídense mucho, mis coches. Me dio mucho gusto saludarles. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal. Y nos estamos viendo pronto. Sale pues, bye. ¡Gracias!